Cuando yo andaba con Regina, ella estaba en JNS, yo estaba en Perfiles y se nos dio la indicación desde los managers dos que dijéramos que no teníamos novio ni novia. Pues comenzamos, para la banda que está desvelada, ahí les va, Lenny Kravitz. Es un sex symbol, es un Latin lover. Pues ahora niega su romance con la modelo mexicana Ana Paulina Valle. Dijo que hace nueve años no tiene una relación seria y que además cree en el celibato hasta encontrar a la mujer adecuada. O sea que si lleva nueve años sin tener pareja lleva nueve años sin acostarse con nadie. Cinco. ¿No le creo? Cinco. Sí, no, nueve. ¿Tú no le crees? No, no le creo, pero lo hace más atractivo. O sea, digo, ay, Lenny Kravitz, yo quiero ser. Cuando alguien dice, llevo nueve años sin acostarme con nadie porque no encontrar... Se vuelve sexy. A mí no es más atractivo. A mí me dicen que son vegetarianos y ya no se me hace mal. Es vegano, célibe, o sea, no, menos. Guácala, no, chicha. O sea, pero ¿le crees o no? De que si lleve nueve años... No, yo creo que la negó. A mí una vez me negaron. Justo ese es el tema del edad. O más que negar... Bueno, primero hablemos de eso. ¿Cómo te negaron? En una entrevista andaba con un actor. Ya llevaba dos años con él. ¿Dos años? Dos años. Y le preguntaron, ¿y tú andas con alguien? Yo soy un enamorado del amor y... Ya sabes. Yo sé te... A mí me parece una cosa eso de que antes usaba mucho el que los cantantes o las cantantes dijeran que estaban solteras porque a los fans sentíamos que tenemos una oportunidad de conquistarla. A mí me parece una tontería. Y si era muy común que todos eran solteros, todos negaban a la pareja. Sí. Pero nunca me había pasado. Ah, bueno, sí, me pasó una vez. Me negaron la gofa y... Pero fue platicado. Yo salí... Ah, bueno, con Regina. Ah. Cuando yo andaba con Regina, ella estaba en JNS, yo estaba en Perfiles y se nos dio la indicación desde los managers dos que dijéramos que no teníamos novio ni novia. Pero sí funcionaba. ¿Tú crees? Los fandoms son locos. ¿Tú crees que sí sienten más oportunidad cuando saben que su ídolo o ídola está soltera? Ah, está solo y así, si tiene a alguien. Siento que le pasa más a los hombres, la verdad. O sea, como que les afecta el pedo. Porque lo mismo de esa de Ricky Martin, de que saliera del clóset iba a perder fans y creo que al contrario le fue mejor. Al contrario. Ese hombre le perdonó. Y decir que tenía pareja también le funcionó muchísimo. En tu caso, mi querida Yuriri. No, no recuerdo que me hayan negado, pero lo otro que hablábamos del soltero, no soltero, yo de pronto pienso que ya en esta generación, no en la tuya, lo siento, Dacia Huesca. O sea, no en kinder, ya en secundaria, Faisi, ya estamos de secundaria. Sí. Yo siento que los que traen un anillo luego son más atractivones, ¿no? Como que las mujeres así de... Bueno, sí te puedo decir. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, carriola! Sí, creo que cuando ya te saben ajeno, genera o provoca algo en algún tipo de personas, hombres y mujeres. Ahora, yo lo que quisiera, porque también, como dice la canción de Karin León, la versión de Lobo no es la misma de Caperucita. O sea, a lo mejor tienen razón tanto la modelo como Lenny Kravitz. O sea, a lo mejor él está esperando a la indicada y no va a decir que es la indicada, que en nueve años no ha dicho que ninguna es indicada hasta estar realmente seguro. Pero están saliendo. Y para ella a lo mejor sí están conociéndose y para ella implica salir. Yo lo que quiero preguntarles es, digo, dos años sí se la ponchó mi querida Tatis, pero ¿cuánto tiempo debería de pasar saliendo con alguien para que ya se considere una relación? Tú llevas, por ejemplo, dos meses saliendo con alguien. Pero vivimos juntos desde el día uno, o sea... Por eso. Pero eso implica que si ya viven juntos a la semana ya dicen que están saliendo o... No, sí hubo ahí un proceso y como que evitamos el hablar de la exclusividad hasta que yo ya le dije, a ver, papá... ¿A qué tanto tiempo decidiste que era...? Tres semanas y media, algo así. Como al mes. No, pero fue exclusividad, no hablé relación, nada más de exclusividad. ¿De qué pedo? ¿Puedo c*** a otros o no más a ti? Y se quedó, ay, ay, yo no, 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 no. Y le dije nueve veces, dime, ¿no? O sea, para saber dónde. ¿Por qué lado más que la iguana? Este y ya, o sea, ahorita, no sé, me da miedo hablar de tener una relación. Sí, pero lleva dos meses. No te ha llegado, pero, pero, pero están en exclusividad y ese es un paso importante. Sí, todos los días estamos juntos. ¿Cuánto tiempo se ya podría decirse, sin mencionarse, sin decir, ¿quieres ser mi novia? ¿Cuánto tiempo interpretas que estás saliendo con alguien y ya estás en una relación o estás camino a una relación? Es que es muy peligroso porque tú puedes creer que estás en una relación. Por ejemplo, yo tres meses, si no me llegan, yo digo, ay, no, papá, no quieres nada serio. Pero no me llegan, es Dacia, ¿quieres ser mi novia? A mí sí me importa, a mí sí me gusta. O hablarlo, decir, oye, somos novios, somos novios. ¿Cómo te presento si vamos con amigos? O sea, si vamos a una alfombra roja, ¿qué digo? Mi amigo, mi novio, mi... Ahorita me presentan como Dacia, mi rocaleta. Está muy chistoso, a mí me gusta. Pero creo que sí es algo que sí tienen que hablar, no puedes tomar a la lijera. Yo puedo llevar seis meses saliendo con alguien creyendo que es mi novio y el güey puede decir, ¿Ah, pues quién te dijo? Sí, sí se tiene que... O sea, ¿cuándo se tiene que abrir esa puerta para hablar, por ejemplo, tú, Tatis? Yo hablé con mi novio a los tres meses... A los tres meses de salir, justo en Año Nuevo, porque yo me lo puse de propósito. ¿Cuándo te dio el anillo y se lo regresaste? No, yo hablé con él, así me lo propuse, estaba yo súper nerviosa, me acuerdo, estábamos viendo una película, habíamos pasado Año Nuevo juntos, entonces estábamos el primero de enero así crudos viendo una peli y dije, Tato, tienes que hablar, tienes que sacar la conversación, porque ya estaba sudando las manos, y le dije, oye, sí quiero hablar, sí quiero saber cómo que somos y no sé qué, y me dijo, tengo que pensarlo. Así me dijo. Bueno, espérate, y cruda. Yo le dije, sí, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Y ya me fui a mi casa, me dijo, dame una semana para pensarlo. Bueno, para cerrar también todas las cosas inconclusas que en algún momento tienes que cerrar antes de empezar bien con alguien. Justo, pero llegó después de esa semana y me dijo, ya lo pensé, y este, me encantas, y te quiero mucho, y nunca había estado con alguien como contigo. Me dice, pero quiero estar soltero. Lo mato. Sí, sí, y yo dije, no, pues bueno, tú sabes lo que quieres, pues está bien. Entonces se fue y me fui corriendo al clóset, porque ahí sabía que nadie me iba a escuchar. Y no había nadie en mi casa, pero... Te quiero mucho. Al día siguiente teníamos una lectura de una película, íbamos a trabajar juntos. Y yo llegué toda hinchada, y él llegó, súper, súper chido, y yo así con los ojos hinchados, y después de la lectura hubo una fiesta en la casa del productor, y yo ahí... muriéndome yo, que no dormí, depresión. Me fui a una esquina con una chaca, y me dijo, ¿estás deprimida? Y yo, sí. Dice, yo también. Y ahí nos quedamos las dos platicando. Total que... Y él estaba, güey, lo llevaron así, vámonos a ver el americano. Se metió un cuarto, se puso a ver el americano con todos. Él así, bueno, era el rey. Y yo, valiendo madre, me regresé a mi casa a llorar, y al día siguiente él me habla todo crudo. Eh, ven a mi casa. Y como yo ya leí libros de autoayuda, no fui. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dije, no, ni madre, o sea, me acabas de decir que no quieres estar conmigo, o sea, ¿cómo que en la cruda? Ven a mi casa. Ya después de tres días me habló, y me dijo, ¿nos podemos ver? Y me dijo, no, perdón, la cagué, sí quiero estar contigo. Ya, llevamos seis años. Lo voy a decir, voy a hacer una... esta misma como pregunta para una generación como la de Dacia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Porque tú te dices muy enamorada y feliz. Sí. Espera, pero no has subido ninguna foto con él. Ah. ¿Cuánto tiempo o qué tiene que pasar para que ya subas a tus redes una foto con él? Mira, mira... Súbelo ahorita, súbelo. A mí me caga que he tenido tres relaciones en diez años y para toda la gente en redes sociales soy una que no tiene amor propio, que nada más busca la felicidad en hombres y yo no entiendo qué tiene de malo en diez años haber tenido tres relaciones. A mí se me hace un tiempo... Son muy poquitas. Bien, y aparte soy de relaciones pues larguillas, o sea, como que no... Pero estoy, o sea, literal, si yo subo una foto con él, todo el mundo va a hacer otro... Ay, pobre güey, otro que va a salir corriendo de ella. Y siempre me han hecho mucho daño en redes sociales tirándome de esa manera porque es como, güey, no puedo disfrutar públicamente nada, pero también ya aprendí que entre menos público se haga, mejor. O sea, nadie opina, nadie se mete, o sea, como de... Si te van a poner el cuerno, ni aunque lo publiques una foto, ¿sabes? O sea, te lo van a poner. Quien es ojete es ojete. Entonces, pues, no sé si lo quiero hacer público. Ok, bueno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisi y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisi Nights. Hola, amigos de los cuernos.